muy buenas tardes compañeros y compañeras de youtube hoy vamos con un vídeo de cómo se anilla los últimos nacimientos de la temporada 2021 aquí tenemos la famosa anidada de los seis pisiones que hoy toca anillar aquí vamos a poner vamos a dar paso a anillar 6 con anilla federativa como es lógico y vamos a dar paso a cómo suelo hacerlo yo y todos los pasos que que yo suelo hacer normalmente cuando procedo a anillar vamos a empezar a anillar con la anilla número 65 aquí podemos observar anilla 65 66 67 68 y 69 y 70 serán los seis pollos que vamos a anillar de la primera anillada esta vamos a dar paso al anillamiento anilla como podemos observar es una anilla federativa con mi número de criados el año y el número que corresponde a cada ejemplar en este caso sería el primero que voy a anillar es el número 61 pues nada vamos a dar paso al anillamiento yo suelo anillar en la pata aderezo con el número para arriba para que no tengamos ningún problema a la hora de la identificación y suelo poner poner ponerlo en la pata aderezo ahí tenemos ponemos la anilla anilla número 65 ahí va metemos puede costar un pollo de trabajo dependiendo la plaga lo grande que está en los pollos normalmente yo lo suelo anilla a los seis días ahí va metemos los tres dedos metemos los tres dedos y vamos introduciendo poco a poco intentando de hacer el menor baño posible al pollo hay veces que cuesta trabajo porque tiene que nos ha pasado un día que no tiene por qué da problemas tan y ya son desde 3.0 vamos a ir poniendo y aquí podemos observar anillamiento número 65 criador gs y 78 ponemos el dedo y el pájaro queda totalmente anillado ya ponemos la identificación de aquí pasamos a anotarlo al cuaderno de cría que cada uno tengamos vamos paso al siguiente y damos la anilla número 66 pues claro a más grande pues más trabajo nos costará de introducir la anilla pero un día anillándolo entre los cinco cinco o seis días no tenemos por qué tener ningún problema para introducir la anilla entre la pata entre los dedos y llevarla a la pata está normalmente ahí tenemos anilla 66 este es 67 siempre el número que lo pongo para arriba y como he dicho al principio del vídeo la pata adereza estos pollos tienen hoy seis días de nacido esto yo aprovecho cuando cuando los anillos le pongo una le doy un poco de papilla de embuse y así ya hace que ya en ellos otra vez yo más tranquilo durante toda la ganose yo solo ganillarlos a última hora del día así tener luego toda la no sepa crecen y ya durante la mañana ya es un poco más complicado de que los padres le retiren la anilla porque muchas veces que nos encontramos la anilla en el suelo porque los padres se la quitan este me está costando un poquito más de trabajo porque es un poquito más grande pasamos al siguiente como es normal pues buscamos la posición correcta de la anilla metemos el dedo más largo primero y a continuación pues metemos intentamos de unir los dos dedos más pequeños pero el primero que se debe de introducir es el más largo y siempre puedo intentar poner los derechos para que así no se le haga el menos daño posible en la pata ahí y aquí tenemos el sexto este sería la anilla 70 ahí va introducimos el día más largo y a continuación pues colocamos los otros dos los aguantamos siempre para no hacer los dobles los dedos y vamos introduciendo ahí va y ahí podemos observar el último anillamiento de esta anillada 70 ahí lo tenemos la anilla número 70 ahí tenemos tres pollos anillados y ahora yo aprovecho a darle un poco de papilla de embuse como he dicho anteriormente y está a darle un poco de papilla de embuse va i i a ah i Ahí va. Una vez que están endulzados, pues nos regresamos al nido. Hay alguno que, claro, normalmente ya no quieren comida de la jeringuilla. Pues nada, pues eso, al nido y a regrasarlo con la madre para que...